Jesús mira a su Padre con amor El hombre que por siempre lo cuidó Extendiendo su mano lo abrazó Muy cerca aún te amó, susurró Y descansó el tierno carpintero En un abrazo de amor Junto a María y el Señor Que afortunado es José Que con sus ojos pudo ver Lo que en un sueño Dios mostró Y que con tanto amor cuidó Sus dos tesoros Y descansó el tierno carpintero En un abrazo de amor Junto a su Hijo en Salvador Que afortunado es José Que con sus ojos pudo ver Lo que en un sueño Dios mostró Y que con tanto amor cuidó Sus dos tesoros Buenas noches familia José Fina Bienvenidos al día número 15 De nuestra devoción al Sagrado Manto En honor a San José Hemos llegado a la mitad del camino Le damos gracias a Dios Porque nos ha permitido ser constantes Y tener perseverancia Para hacer diariamente estas oraciones La recomendación es que sean 30 días de oraciones ininterrumpidos Así que bueno, aquí estamos firmes Y preparados para pedirle a San José Que siga intercediendo por nosotros Y por nuestras familias Ante su amadísima esposa Y bueno, que esas oraciones Lleguen a nuestro Señor Bienvenidos a todos Ya vamos a comenzar Con nuestras oraciones De este día número 15 Bueno, buenas noches ¿Cómo está Padre? Buenas noches Gracias a Dios Bien Bien Súper Contento con esta devoción Con estas oraciones Que dejan Abundante gracias En el corazón De nuestros hogares Y de nuestra vida Vamos a implorar la asistencia Al Espíritu Santo Para el mundo entero Para nosotros Para nuestros pueblos Y nuestros hogares Señor Jesucristo Hijo del Padre Eterno Manda ahora tu Espíritu Sobre la faz de la tierra Haz que el Espíritu Santo Habite en el corazón De todos los pueblos Para que seamos Preservados Y liberados De las calamidades De la corrupción Del odio De la guerra De la inmoralidad Y de la apostasía Que nuestra Señora De todos los pueblos Reina de la paz Sea nuestra abogada Y auxiliadora Y que San José El varón justo Y prudente Sea nuestro custodio Acompañante Permanente Y fiel Amén Amén San José Varón prudente Y justo Une tu oración A la nuestra San José Varón prudente Y justo Ora por nosotros San José Varón prudente Y justo Intercede Por nosotros Amén Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús José y María Os doy el corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistinos En esta última agonía Jesús José y María En vos descansa En paz El alma mía Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Heme aquí Oh gran patriarca postrado devotamente delante de ti. Te presentamos este manto precioso y al mismo tiempo te ofrecemos el propósito de nuestra devoción fiel y sincera. Todo lo que podamos hacer en tu honor durante la vida, queremos realizarlo para manifestarte el amor que te profesamos. Ayúdanos, San José, asístenos ahora y en toda nuestra vida, pero asístenos especialmente en la hora de la muerte, igual que te asistieron a ti Jesús y María, para que un día podamos honrarte en la patria celestial por toda la eternidad. Amén. Oh glorioso Patearca, San José, postrado ante ti presentamos devotamente nuestra veneración y comenzamos a ofrecerte esta preciosa colección de oraciones, en recuerdo de las incontables virtudes que adornan a tu santa persona. En ti se cumplió el misterioso sueño del antiguo José, quien fue una figura anticipada de ti, pues no solamente te circundó con sus rayos brillantísimos el sol divino, sino que también te iluminó con su dulce luz la mística luna María, al glorioso Patearca. Si el ejemplo de Jacob, que fue personalmente alegrarse con su hijo predilecto, exaltado sobre el tono de Egipto, sirvió para arrastrar también a sus hijos, no valdrá el ejemplo de Jesús y de María, que te honraron con toda su estima y todo este precioso manto, oh gran santo, haz que el Señor dirija hacia nosotros una mirada de benevolencia, y como el antiguo José, no rechazó a sus culpables hermanos, sino que los acogió con todo su amor, los protegió y los salvó del hambre y de la muerte. Así tú, oh glorioso Patearca, mediante tu intercesión, haz que el Señor no tenga que abandonarnos nunca en este valle del destierro. Obtén además las gracias de conservarnos siempre en el número de tus devotos, siervos que viven serenos bajo el manto de tu patrocinio. Deseamos tener este patrocinio todos los días de nuestra vida, y en el momento de nuestro último suspiro. Amén. Salve, glorioso San José, depositario incomparable del cielo y padre adoptivo de aquel que alimenta a todas las criaturas. Después de María Santísima, eres el santo más digno de nuestro amor y merecedor de nuestra veneración. Entre todos los santos, sólo tú tuviste el honor de educar, guiar, alimentar y abrazar al Mesías, a quien tantos profetas y reyes desearon ver, San José. Salva nuestras almas y consíguenos de la divina misericordia la gracia que humildemente imploramos. Y consigue para las benditas almas del purgatorio un grande alivio en sus penas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh poderoso San José, tú fuiste declarado patrón universal de la iglesia y nosotros, entre todos los otros santos, te invocamos con potentísimo protector de los miserables y bendecimos mil veces tu corazón, siempre dispuesto a socorrer toda clase de necesidades. A ti, amado San José, recurre la viuda al huérfano, el abandonado, el afligido y toda suerte de desventurados. No hay dolor, angustia o desgracia. Que no hayas socorrido piadosamente. Dina a tu sal en nuestro favor los medios que Dios ha puesto en tus manos para que podamos conseguir las gracias que te pedimos. Y vosotras almas santas del purgatorio, suplicad a San José por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A millares de personas que te han suplicado antes que nosotros, les concediste consuelo y paz, gracia y favores. Nuestra alma, triste y dolorida, no encuentra descanso en medio de las angustias que las que la oprimen. Tú, amado Santo, conoces todas nuestras necesidades antes que la expongamos en la oración. Bien sabes cuánto necesitamos la gracia que te pedimos. Nos postramos delante de ti y suspiramos. Amado San José, bajo el grave peso que nos oprime, ningún corazón humano se nos abre a quien podamos confiarle nuestras penas. Y aún si encontrara compasión en algún alma caritativa, tampoco podría ayudarnos. A ti recurrimos, por tanto, y esperamos que no nos rechaces. Pues Santa Teresa dijo y dejó escrito en sus obras. Cualquier gracia que se pida a San José, ciertamente se concederá. Oh San José, consuelo de los afligidos, ten piedad de nuestro dolor y ten piedad de las santas almas del purgatorio que tanto esperan de nuestras oraciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santo Exelso, por tu obediencia perfectísima, Dios ten piedad de nosotros. Por tu santa vida llena de méritos, ayúdanos. Por tu amadísimo nombre, ayúdanos. Por tu clementísimo corazón, socórrenos. Por tus santas lágrimas, confórtanos. Por tus siete dolores, ten compasión de nosotros. Por sus siete goces, consuela nuestros corazones. De cualquier mal del cuerpo, del alma y del espíritu, líbranos. De todo peligro y desgracia, aléjanos. Socórrenos con tu santa protección y consíguenos con tu misericordia y poder. Lo que necesitamos y especialmente la gracia que más nos apremia. Consigue para las amadas almas del purgatorio la pronta liberación de sus penas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso San José, son incontables las gracias y los favores que tú obtienes a los pobres afligidos, enfermos de todo género, oprimidos, calumniados, traicionados, privados de todo humano, consuelo. Miserables necesitados de pan o de apoyo imploran tu real protección y los escuchas en sus ruegos. No permitas, amadísimo San José, que seamos los únicos entre el gran número de beneficiados que nos quedemos sin la gracia que te hemos pedido. Manifiéstate también hacia nosotros, potente y generoso. Y, agradeciéndotelo, exclamaremos. Viva eternamente el glorioso Patriarca San José, nuestro gran protector y especial liberador de las santas almas del purgatorio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno y divino, por los méritos de Jesús y de María. Dígnate concedernos la gracia que imploramos. En nombre de Jesús y de María. Nos postramos con reverencia en tu divina presencia. Y te rogamos con devoción que aceptes nuestra firme decisión de perseverar en el número de los que viven bajo el patrocinio de San José. Bendice, por tanto, el precioso manto que hoy le dedicamos como prenda de nuestra devoción. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh San José, defiende a la santa iglesia de toda adversidad y extiende sobre cada uno de nosotros tu patrocina. Fiadosas súplicas en recuerdo de la vida escondida de San José con Jesús y María. San José. Ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra alma y nos santifique. San José. Ruega para que Jesús pueda entrar en nuestro corazón e inspirarnos con la caridad. San José. Ruega para que Jesús pueda entrar en nuestra mente y nos ilumine. San José. Ruega para que Jesús pueda guiar nuestra voluntad y la refuerce. San José. Ruega para que Jesús pueda dirigir nuestros pensamientos y purificarlos. San José. Ruega para que Jesús pueda guiar nuestros deseos y dirigirlos. San José. San José. Ruega para que Jesús pueda mirar nuestras acciones y extienda sobre nosotros sus bendiciones. San José. Ruega para que Jesús nos inflame de amor por él. San José. Solicita de nuestra parte a Jesús la imitación de tus virtudes. San José. Pide de nuestra parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad. San José. Pide de nuestra parte a Jesús la paz del alma. San José. Pide de nuestra parte a Jesús el santo temor del Señor. San José. Pide de nuestra parte a Jesús un deseo de perfección. San José. Pide de nuestra parte a Jesús una dulzura de corazón. San José. Pide de nuestra parte a Jesús un corazón puro y caritativo. San José. Pide de nuestra parte a Jesús la sabiduría de la fe. San José. Pide de nuestra parte a Jesús su bendición y la perseverancia de nuestras buenas obras. San José. Pide de nuestra parte a Jesús la fuerza para llevar nuestras cruces. San José. Pide de nuestra parte a Jesús la fuerza para llevar San José, pide de nuestra parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el cielo. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado. San José, pide de nuestra parte a Jesús un deseo santo de la felicidad eterna. San José, pide de nuestra parte a Jesús la gracia de la perseverancia final. San José, no nos abandones. San José, ruega que nuestros corazones nunca dejen de amarte y que nuestros labios nunca dejen jamás de elogiarte. San José, por el amor que le tienes a Jesús, haz que podamos aprender a amarlo. San José, amablemente acéptanos como tus fieles devotos. San José, nos entregamos a ti, acepta nuestros ruegos y escucha nuestras oraciones. San José, no nos abandones en la hora de nuestra muerte. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suplicas a San José, Memorare. Acuérdate, oh Castísimo Esposo de la Virgen María, y amable protector nuestro San José, que jamás he oído decir que ninguno que haya invocado tu protección e implorado tu auxilio, no haya sido consolado. Confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre, venimos a tu presencia y nos encomendamos a ti con todo fervor. No deseches nuestras súplicas, antes bien acógelas, propicios, y dígnate acceder a ellas fiadosamente. Amén. Glorioso San José, Esposo de María y Padre Virginal de Jesús, piensa en nosotros, vela por nosotros, enséñanos a trabajar para nuestra santificación, y ten bajo tu cuidado compasivo las necesidades urgentes que hoy encomendamos a tu solicitud paterna. Quita los obstáculos y las dificultades, y concédenos el resultado feliz de lo que pedimos, si es para mayor gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Y como muestra de nuestro agradecimiento, prometemos dar a conocer tus alabanzas. Con todo el aspecto bendecimos al Señor, que te dio tanto poder en el cielo y en la tierra. Amén. Letanías a San José por nuestras intenciones y necesidades. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Insigne descendiente de David. Ruega por nosotros. Luz de los patriarcas. Ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Custodio del Redentor. Ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre noticio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por nosotros. Servidor de Cristo. Ruega por nosotros. Ministro de Salud. Ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros. José Justísimo. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros. José Fortísimo. Ruega por nosotros. José Obedientísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Espejo de Paciencia. Ruega por nosotros. Amante de la Pobreza. Ruega por nosotros. Modelo de Obrero y Artesanos. sanos. Ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica. Ruega por nosotros. Custodio de vírgenes. Ruega por nosotros. Amparo de las familias. Ruega por nosotros. Apoyen las dificultades. Ruega por nosotros. Consuelo de los atribulados. Ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrono de los exiliados. Ruega por nosotros. Patrono de los afligidos. Ruega por nosotros. Patrono de los pobres. Ruega por nosotros. Patrono de los moribundos. Ruega por nosotros. Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la santa iglesia. Ruega por nosotros. Padre de nuestra familia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombrá administrador de su casa. Y príncipe de toda su posesión. San José protector nuestro. Ruega por nosotros. Oh Dios que en tu inefable providencia te dinaste elegir a San José por esposo de tu santísima madre. Concédenos te rogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo. Al que veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos a ti y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oración final. Oh glorioso patriarca San José. Tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres para ser la cabeza terrenal de la más santa de las familias. Te rogamos que nos aceptes en los pliegues de tu manto sagrado. Que llegues a ser el guardián y custodio de nuestras almas. A partir de este momento te elegimos como nuestro padre. Nuestro protector. Nuestro consejero. Nuestro santo patrón. Y te rogamos que custodies nuestros cuerpos. Almas. Todo lo que somos. Todo lo que poseemos. La vida y la muerte. Míranos como uno de tus hijos. Defiéndenos de la traición de nuestros enemigos invisibles o visibles. Ayúdanos en todo momento en todas nuestras necesidades. Consuélanos en las amarguras de la vida. Y especialmente a la hora de la muerte. Di tan solo una palabra a nuestro favor al divino Redentor. A quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo en tus brazos. Y ser digno de la Santísima Virgen María, tu castísima esposa. Pide para nosotros las bendiciones que nos llevarán a la salvación. Incluyanos dentro de nosotros más queridos por ti. Y te demostraremos que somos dignos de tu especial amparo. Amén. Amén. Hoy que día de Santa Teresa de Ávila. La famosa oración de San José con la cual ella construyó todos sus monasterios y comunidades. Y ha sido una oración de consuelo y también de esperanza porque San José a través de esa oración ha sabido bendecir a tantas familias, a tantas personas. Vamos a terminar honrando a la Santa con esta oración. Pidiéndole a San José, que escuche nuestro ruego y que le encomendamos nuestras intenciones, especialmente la que más nos apremia. Glorioso Patearca San José, cuya intercesión responsa va a ser posible las cosas imposibles. Ven en nuestra ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomendamos, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti, y dado que lo puedes todo ante Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. Derrama, Señor, tu gracia y tu bendición sobre estos hijos, sobre sus historias, familias y pueblos, sobre su cultura. Bendice el pasado, presente y futuro, y bendícelos en sus necesidades bajo el patrocínio e intercesión poderoso de San José, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bueno, feliz noche para todos. Mañana, Dios mediante, nos vemos a las 9 de la noche para continuar con esta colección de oraciones. Y ya vamos para el día 16. Dios mediante, vamos por la mitad. Vamos por la mitad. Así es. Ánimo, pues. Bueno, Padre. Un abrazo. Feliz noche. Hasta mañana. Feliz noche. Feliz descanso. Bueno, gracias a todos. Feliz bendecida noche. Feliz inicio de semana. Mañana, bueno, misma hora, mismo canal. Así que, bueno, los esperamos con mucho cariño y a perseverar, que ya estamos más de la mitad. Y por ahí les tengo un anuncio de un signo que vamos a recomendarles para esta consagración, porque se ha convertido en una consagración, pues hacemos oraciones de consagración. Así que mañana les informo qué es lo que van a tener listo para los días previos al día 30, que es el último día de nuestras oraciones al Sagrado Manto. Feliz y bendecida noche. Hasta mañana.